¿Por qué la corrupción no la vamos a derrotar quejándonos, ni en Twitter, ni en Facebook? La tenemos que derrotar en las urnas. La mejor manera de derrotar a corrupción es elegir siempre gente decente a todos los cargos de elección popular. Pero otra son los siete mandatos de la consulta anticorrupción. Porque así vamos a quitar los privilegios que tienen los corruptos, que vayan a la cárcel, que el que roga a los colombianos de verdad la pague. Vamos a ponerle controles a los políticos, controles para que rindan cuentas, controles en la contratación, controles en el presupuesto, controles para que no se atornillen en el poder máximo tres periodos. De verdad que los siete mandatos de la consulta anticorrupción son cruciales para poder combatir la corrupción desde las alcaldías hasta el gobierno nacional. Pues la verdad es que coincidió de casualidad con el nuevo gobierno. Pero bueno, feliz ocasión que el gobierno nuevo empiece con siete mandatos anticorrupción, que los implemente, que los cumpla y que solventemos entre todos este problema que es el más grave que tiene Colombia hoy. Ya hemos salido de la violencia, ya no tenemos FARC, eso es una bendición para Colombia. Pero nos están robando el 25% de nuestros impuestos en el presupuesto. Nos están robando 50 billones de pesos al año. Eso es muerte, eso es menos hospitales, eso es menos empleo, eso es menos educación. Tenemos que confrontar este problema de la corrupción. Los invito a que el 26 de agosto más de 15 millones de colombianos vayan a las urnas y marquen siete veces sí, siete veces sí a cada pregunta, a cada uno de los siete mandatos de la consulta anticorrupción para que logremos castigar a los corruptos, domesticar a esta clase política y ponerle controles y derrotar la corrupción.